Al ofrecer los detalles, el director general de la Policía Nacional señaló que las acciones delictivas que vienen sucediendo en Santiago, la población puede estar segura que serán enfrentadas. Eduardo Alberto Ten señaló que las nuevas acciones tienen como finalidad la de garantizar la paz ciudadana. Santiago estamos de pie junto a ti y hoy empezará la persecución tenaz en contra de aquellos infractores de la ley y respetuosos de la ley. Además fue designado un nuevo director regional ciudadano central de la Policía Nacional y donde fueron incorporadas nuevas unidades motorizadas, algunas de ellas con cámara para monitorear las acciones de los uniformados. Combatir la delincuencia, el crimen organizado y el frajero de las drogas, el cual lograremos un plan operativo que ejecutaremos en coordinación con las autoridades. Pero esa labor no podrá realizarse sin la ayuda de los ciudadanos y ciudadanas, ya que necesitamos el apoyo. A la víspera de la designación del nuevo director regional ciudadano central de la Policía Nacional, encapuchados asesinaron a otro hombre en el sector de la herradura de esta ciudad. Se trata de José Rafael Ortega, quien recibió cinco impactos de bala, mientras que otro hombre que le acompañaba resultó herido. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N. Gracias.